muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 17 de las noticias semanales hoy antes de empezar deciros que en el reino de pruebas los evocati están testeando las nuevas variantes de las series 300 con detalles muy interesantes como por ejemplo una montura de arma de tamaño 4 para la variable de combate o por ejemplo el rayo tractor de la variante de exploración eso sí aún sin funcionamiento también daros las gracias por vuestras felicitaciones por llegar a esos 10.000 suscriptores la verdad da gusto pertenecer a esta comunidad y sin más dilación empecemos con el vídeo empezamos hablando de la serie 300 y es que la primera y más básica ya es volable en la 3.5 además de esto vamos a ver en las próximas semanas información antes de que incluyan el evento de celebración de origin en el cual se podrán personalizar cada una de estas naves la 300 y es la base sobre la cual van a trabajar para el sistema de personalización manteniendo el nuevo estilo en contraposición con el antiguo o no saben que hay mucha gente que le gustaba este diseño antiguo pero de todas maneras rápidamente se ha demostrado con el paso del juego bueno pues que no era la el diseño más óptimo para jugar los interiores la verdad es que han mejorado bastante es más en la zona de carga pues existe una variedad de tamaños y espacios entre las diferentes clases o variables de la 300 además el interior se siente más grande y lujoso que antes están añadiendo además bastantes opciones de personalización para la cual bueno pues han esperado mucho tiempo según su propia opinión por ejemplo podríamos cambiar colores piezas extra para dentro de la cabina otras piezas especiales para carreras y bueno en general variedad muchas veces nos centramos en los exteriores de las naves sin embargo van a pasar ahora a hablarnos de algunas piezas interiores aquí tenemos una planta de energía tamaño mediano la cual está abierta para que podamos ver su interior y sus sub items este tema de los sub items y los items internos de las naves ya lo comentamos en uno de los vídeos del chip yard que os dejo por aquí arriba tienen una serie de mecanismos que permiten sacar e introducir estos sub items cuando haga falta reemplazarlos claro está como podéis ver sus interiores están bastante mejor diseñados son más complejos a nivel de diseño que los exteriores además es importante también mantener lo que es la marca y todo lo que ello conlleva el manufacturador no como se podría decir da mucho de sí puede decir mucho de lo que es el producto de la misma manera por ejemplo que lo hacen las naves y aquí como podéis ver los sub items están desde el punto de vista del diseño totalmente terminados y aquí nos enseñan bueno pues su estado normal y justo al lado su estado destruido como sabéis estas piezas se desgastan con el uso y eventualmente tendremos que cambiarlas para ello es muy importante que se sienta realista y cómodo para el jugador cuando esto esté implementado bueno ahora vamos a hablar de la parte de la biodiversidad que encontraremos en la nueva zona de aterrizaje de microtech new babage esto no es lo normal que suelen hacer ya que aún falta mucho para que entre en juego sin embargo nos van a enseñar una pequeña parte de este trabajo hecho en general están trabajando en distintas plantas sin embargo y en especial están trabajando en las que encontraremos únicamente en la nueva zona de aterrizaje y aquí como sabéis bueno pues el planeta está prácticamente congelado y los ciudadanos de new babage pues bueno pues se han creado unas cúpulas en las cuales generan una temperatura de clima templado además también es en esas cúpulas donde los científicos manipulan genéticamente estas plantas lo que tratan es cambiar los patrones estándar de las plantas por ejemplo hay algunas con patrones a modo fibra de carbono y otras con patrones fractales el uso de adn de plantas bandul en plantas humanas hacen este ejemplo de otras plantas que han cambiado en su crecimiento tanto en raíces como en las hojas para que éstas sean mucho más grandes y fuertes aquí podéis ver la comparación con un personaje humano el tamaño de algunas de estas plantas bueno pues es bastante grande eso sí una vez que tengamos ya esta nueva zona de aterrizaje en el juego podremos echar un vistazo mucho más a fondo y interesante bueno señores y con esto hemos finalizado con este capítulo de noticias esperamos que os haya gustado como siempre si es así ya sabéis darnos like comentario y todo lo demás recuerda darle a la campanita para que te lleguen los avisos cierto el tema de la campanita nunca lo decimos pero es bastante importante bueno sin enrollarnos más se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao steve me estás diciendo de verdad que se puede comprar ropa en microtest cuando salga te dije que no le dijeras nada nos va a costar pasta bueno chicos os voy a enseñar cómo trabaja nuestro equipo dentro de bueno los diferentes departamentos así que bueno primero vamos a empezar con el equipo de naves y los sistemas que tienen dentro todas éstas y después si acaso pasamos con el equipo de medio ambiente para que podáis ver cómo están trabajando en el juego que tanto os gusta de un lado para otro para que al final lo tengáis a tiempo así que nada dentro vídeo venga chicos chicos focus focus a la de carrie a la de carrie por favor bueno quizás no sea el mejor ejemplo que os podíamos enseñar por favor traer a otra persona que enseñe el trabajo gracias a ver chicos quién ha fideat a la de carrie hemos dicho focus john y yo sois una mierda de equipo no se puede jugar con ustedes por favor surrender 20 pues vamos a tener que despedir a unos pocos de la plantilla visto lo visto pero no os preocupéis que el juego saldrá tarde o temprano 2030 yo creo que es buena fecha sí creo que es buena fecha así que nada chicos está contentos y felices eso es todo